Sí, me han llamado de algunos medios de Villa Obedor que han salido algunos delegados a hablar por el tema de que habían hablado conmigo, si yo tenía algo que ver con el grupo, con un equipo de allá y no es así, o sea, un delegado habló conmigo pero me preguntó si el árbitro tenía algo que ver con él o con el club, que es Villa, vamos, no voy a andar mintiendo. Y yo dije que no, que nadie tiene que ver con nada, acá los árbitros jugamos como tenemos que jugar y no tenemos nada contra nadie, por ahí errores tenemos y si nos equivocamos que vamos porque somos seres humanos y bueno, eso por ahí es una molestia porque siempre nos salen a matar a los árbitros acá de Huinka que en lo cual sabemos que laburamos día a día y por ahí te molesta porque los periodistas que salen de allá a criticar a los árbitros de Huinka, por ahí vienen los árbitros de afuera que nos critican y que juegan igual que nosotros o peor, ¿no? Entonces por eso me llamaron de un medio y dije la verdad que nosotros no tenemos nada con ningún club ni ha salido partido complicado y bueno, pero es un error que hemos tenido y que queremos solucionar, ¿no? Loro, vos te escuchabas en la nota señalando de que cuando tienen algún fallo malo o erróneo, ¿los dirigentes los llaman? ¿Esto es así? Sí, no, todos los dirigentes son algunos que te llaman, me llaman como yo soy el presidente de los árbitros que creo que si uno como presidente habla con alguien tenía que quedar en los vestuarios o en cada uno de nosotros, ¿no? que no tenía que ser así de llamarme a mí porque si nos equivocamos, nos equivocamos, pero está bien, por ahí es bueno porque él me llama y yo me fijo después en la televisión que pasa en ustedes y si tengo que dar la razón, le voy a dar la razón a Rosales porque fue una jugada muy rápida que hay que ver el momento que, dónde está parado, cómo es. ¿Cuál jugada estás hablando? En el partido del Villa y Estrella, entonces yo le voy a dar la razón a Rosales porque son jugadas muy rápidas que a veces, anoche mismo pasó en la jugada de Herrera con Gabo, que son rápidas y que por ahí a vos te pareció eso y entonces, pero no por eso vamos tampoco a matar al arbitraje de acá de la zona y no tener mal laburo, o sea, estamos haciendo algo para que el arbitraje no dirija más en Wink y en lo cual a veces el clásico jugó Magnani, antes había jugado Boccolini y fueron también árbitros como nosotros y nadie salió a decir nada, o sea, eso por ahí te duele y por eso yo... ¿Vos decís que por ahí, por ser árbitros de acá, es que están más expuestos ante la gente? Sí, obviamente que así estamos más expuestos porque todos nos conocemos, a mí me conoce todo el mundo, a los árbitros me conocen todo el mundo, los chicos, y estamos más expuestos, entonces yo lo que más necesito es que si nos equivocamos vamos a pedir la disculpa que tenemos que equivocar, que no, tenemos que equivocar, pero bueno, hay partidos que se equivoca uno, que nos den un poco más de apoyo porque si no el pensamiento nuestro es, cuando termine el campeonato no vamos a seguir más porque tampoco vamos a andar peleando con uno o con otro y preferimos hacer un paso costado en todas las inferiores, inferiores, cuarta y primera, hasta que no... porque hay pocos dirigentes que realmente nos están apoyando, entonces creo que tenemos que cambiar la cabeza de los dirigentes y ser dirigentes y no ser hincha, que eso es creo que lo más complicado en este momento. ¿Designaciones o sorteos? Porque bueno, se empezó con sorteos, ahora parece que van a ser designaciones de árbitros. Sí, ahora las designaciones las vamos a entrecer entre yo, Torrejón y Tucci Nieto, pero bueno, como se hizo el año pasado, que nos llevamos siempre bien, creo que por ahí la decisión que tomó el presidente estuvo bien, pero estuvo bien y por ahí está mal, porque yo creo que todo árbitro puede dirigir cualquier partido, entonces si estamos trabajando como árbitro tenemos que dirigir cualquier partido, porque si no, todos los domingos vamos a estar eligiendo un partido de allá, que a qué no puede dirigir, o sea, ponerle que Torre dirija Juventud, que jugó en Juventud siempre, Rosales dirija Nitaló y yo dirijo en Talleres, que jugué en Talleres, si tenemos un error malo a favor de Talleres, creo que los vamos a ver, entonces bueno, será parado el árbitro, eso es lo que nosotros queremos hacerle entender a la gente, o a los dirigentes, que si se equivocan mal, va a ser parado, ahora si tenemos errores, como tenemos todos errores, porque tenemos errores, son cosas del juego nada más, pero yo creo que nos tienen que apoyar, el otro día con un chico, un taller de campillos inferiores, se le increpó a un asistente que está empezando, que uno le está dando la posibilidad, o sea, tenemos que hacer árbitro de abajo para el día de mañana tener 40 árbitros, si no vamos a ser siempre como antes, los árbitros viejos y no vamos a poder ser chicos.